Dueño de mi alma, de todo mi existir Rey de mi sueño Rey no, te alabe a ti mío Sobre el sol y todo lo que tú creaste Toda nación, toda lengua, todo reino Te alabe a ti mío Bendito Dios, dueño del tiempo Bendito Dios, dueño del tiempo Bendito Dios, dueño del tiempo